hola a todos y bienvenidos a un vídeo de JuegandoNinos.com, mi nombre es Elthor y en esta ocasión nos traemos un juego un poco peculiar que se llama, bueno no sé cómo de llamarlo, no sé si es Gambare, Gambare, Gambare la primera pregunta que voy a hacer es ¿por qué no hago nada? este juego es un juego que me encontré ayer estaba revisando el bundle de Black Lives Matter de E.T.E.O.S. que compré cuando salió, un bundle que si lo tenéis la verdad es que bueno si lo tenéis yo creo que gracias por creo que la causa lo merece y si lo tenéis también la lista de juegos disponibles para Linux que hay ahí es enorme entonces bueno ayer estaba estaba mirando a ver qué cambia disponible porque es que es prácticamente infinita y me encontré con este juego que la premisa es que es un es un juego de estrategia por turnos usando fútbol entonces lo vi y me llamó muchísima atención y yo no es que sea especialmente fan del fútbol, ninguno de los juegos de fútbol pero sí que me gusta la estrategia por turnos y lo vi y me pareció muy curioso y me recordó por lo menos la estética y en un vídeo que vi rápido del juego pero me recordó no me acuerdo exactamente el nombre a ver si me lo ponéis en los comentarios guay, el juego de NES en el que cogía selecciones del mundo y tenían como habilidades un poco raras y hacía pasaban, no sé, quedaban como muy locos con cabezones y tal, no me acuerdo de ese juego, pues me recordó muchísimo a él ¿vale? y... y... y nada, yo dije bueno pues habrá que probarlo, la verdad es que soy bastante... he echado un par de partidas, soy bastante malo no hay, ahora vamos a ver, es un poco raro, no tengo idea siempre acabo, siempre he jugado con Nakano, la verdad, no he jugado con Nakano esto sí, para ellos esto sí, todos estos sí me vale, vale vale, vale esto se va a ajustar, vamos a bajarlo un poco es un 7 y 11 ¿vale? vale ¿Ves? estados alterados, yo no sé cómo hacer los estados alterados ¿vale? entonces ahí en la... la... la ACP me metió una paliza bastante nazi porque... eh... directamente no sé cómo hacer vale tenemos estas... estas habilidades eh... que podéis ver, después podemos morrernos, desgatear, el pase y el dispire también de chutar la puerta ¿vale? y bueno, pues eh... nos movemos a elegir a nuestro... a nuestros jugadores menos al portero, el portero es el modo automático, hasta donde yo he visto vale, ahí, si podéis ver al... eh... este señor tiene... tiene... talentos que no sé cómo se activa vale, o sea, no sé cómo utilizar los talentos, no sé qué hay que hacer, entonces... la EA hace cosas que yo igual podría, pero... pero no sé cómo... no sé cómo... no sé cómo hacer pero bueno, eh... sin más vamos a movernos lo he dicho, es un juego de estrategia por turnos lo vamos a poner este señor aquí para el delantero que igual, debería mirar un poquito las estadísticas de la peña, claro, porque yo aquí estoy jugando a lo loco eh... el chute 72 es un... yo estoy entendiendo que los valores de... 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 bueno, parada entiendo que tiene que ser 29%, normalmente eres portero eh... yo entiendo que estos... estos números, el 29, 57, 72 y demás estoy asumiendo que son porcentajes, vale pero... bueno, en todo caso da igual, como pueden ser valores absolutos daría igual, y son los que luego definen... bueno, voy a hacer... no voy a hacer un pase sino ya empezaríamos vale, eh... cuando pase lo veo, os lo explico vale, este señor el chute 65 59, sí, no creo que tenemos al delantero donde queríamos PP, ¿no? 62, este señor yo creo que también... claro, no estoy mirándose al chute, porque me estoy obsesionando a un pergón pero es cierto que bloqueo, entra y pase... bueno, hay que jugar con las estadísticas que al final es lo que tiene este hijo de... de trabajo que se hace vamos vamos yo voy a... subir a este señor también a que apoye un poco aquí vamos y vamos y vamos y vamos y 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